Hay una zona que son todas mansiones Ah, la primera... ¿Nunca tomaste este tren y ningún tren en tu vida? Wow ¿Emocionada? ¿Ansiosa? Ahí llevan hasta un lavarropa Parece una estación fantasma Fah, loco, el personal de trenes me vino a traer un cafecito Bueno, Fernando, un gustazo En unos años vengo para cuando sea guarda, eh O conductor Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy nos vamos a tomar el tren que va de San Espeña a Chorotis En la provincia del Chaco Pero nosotros nos vamos a bajar en Charata Acá tenemos el de entrada un cartel que nos cuenta Cómo y por qué se funda Presidencia Roque San Espeña La ciudad donde nos encontramos ahora Que es la segunda ciudad más importante del Chaco En cantidad de población y en tamaño Y vamos a ir hasta Charata Que es la cuarta ciudad más importante del Chaco Miren acá, este es un mapa de 1852-1861 De la Confederación Argentina Y está separado el Estado de Buenos Aires La Confederación Argentina Y acá estaban los territorios indios Que eran parte de la Patagonia Parte de la provincia de Buenos Aires Parte de la provincia de La Pampa Y por otro lado territorio indio La zona de Il Chaco y Formosa En 1911 se inicia la construcción de la línea del ferrocarril Llamada de Barranqueras a Metán en Salta Que es la línea del ferrocarril que nos vamos a tomar el día de hoy Y acá tenemos la foto de la primera estación de ferrocarril en 1915 Que no es esta de acá Sino que fue la primera que construyeron Que está allá al lado Y en esta foto dice que a la izquierda está el paraguayo Don Brígido Caballero Que fue el primer jefe de la estación Y a la derecha está el capitán Pedro Nolasco Gómez Y lo que está en el medio Es un cuero de tigre Zarpado Y aclara acá que esta pequeña estación En 1937 Era entre todas las estaciones del país La que más ganancia daba a los ferrocarriles centrales Esta de acá Y como lo afirma la placa Fue la primera estación del ferrocarril Que fue construida en 1913 Y empezó a funcionar en 1915 Que duró hasta 1939 Cuando allá al lado construyeron la otra Y hoy en día acá Hay supongo oficinas administrativas Y acá al lado tienen un pequeño kiosquito Una despensa, un almacén Acá nos encontramos en la estación de trenes de San Espeña Una estación que es del año 1939 Y de hecho podemos ver que acá la están restaurando Están acá los materiales Y acá el cartel que indica la obra Que en realidad comenzó el 19 de septiembre de 2022 Tenía un plazo de ejecución de 120 días Y bueno, ya pasó hace rato y todavía no la terminaron Suele pasar, suele pasar Y de hecho el cartel nos indica que esta estación es Monumento Nacional Es la hora de la siesta y hasta los perroviarios la están durmiendo De hecho acá hay una persona durmiendo la siesta también Como los amigos perrunos Podemos ver acá que el tren parte desde San Espeña De domingos a jueves todos estos días a las 17 horas Y llega a Chorotis a las 23.08 Y vuelve de lunes a viernes desde Chorotis a las 2 de la mañana Y llega a casa de Espeña a las 8.08 Más o menos serán unos 180 kilómetros Cuál le tarda 6 horas en recorrerlo Y como bien indica acá Viernes y sábado no sale el tren El costo de todo el recorrido Para hacer esos 180 kilómetros es de 105 pesos Nosotros vamos a ir hasta Charata Mitad de camino, unos 90 kilómetros aproximadamente Cuesta 66 pesos Y te pide que pagues con lo justo Anda a conseguir el cambio ¿Ustedes pagan justo? No, 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 no Si queda, bueno, eh... ¿Ustedes de dónde son? Nosotros de Charata ¿Y lo toman siempre el tren? Si No, lo que pasa es que yo no estoy acostumbrada ya Y aparte es más cómodo el tren En el colectivo hago de cuenta que no llego nunca Y enseguida me quiero bajar a esos colectivos Igual hay pueblos a los que no llega el colectivo, ¿no? Que pasa el tren Ah, si es? Si, así es Ahí el colectivo no entra Que no entra el... No entra el colectivo ¿Y el horario es bueno? ¿Les conviene? Si, el horario es tarde bueno Claro, porque ustedes salen a la madrugada Y aprovechan todo el día que se espeña Sí, porque antes veníamos muy tarde Llevábamos muy tarde La gente lo toma en los pueblos a la madrugada Llega acá a las 8 de la mañana Aprovecha para hacer trámites Compra, visitar médico, etc. Y luego termina de hacer todo eso Esperan un ratito, como es ahora Que son las 2 o 3 de la tarde Pum, se toman el tren a las 5 ¿Cómo te llamás? Breglice ¿Y a dónde van? A la Breña De vuelta A la Breña Ah, ¿y lo toman siempre el tren? Para ella es la primera vez Ah, la primera vez ¿Nunca tomaste este tren Y ningún tren en tu vida? No ¿Emocionada, ansiosa? Con miedo ¿Cuáles son tus expectativas De tomar el tren por primera vez? Se mueve mucho Se mueve mucho No, no pasa nada No pasa nada Acá están parte de los durmientes De madera Hechos con el quebracho chaqueño Con toda la historia Que conlleva de la forestal Y el impacto ecológico Que causó su desmonte Algo que ya hemos contado En otros videos Recorriendo esta provincia Y ahí vemos Coches de carga Bastante viejos Incluso allá hay uno de madera también Pero deberían estar guardados En un lugar como museo Para que no se estropeen En la interperie Porque tienen un valor histórico Increíble Y tienen ahí atrás El puente emblemático De esta estación Que conecta a un lado de San Espeña Con el otro Hoy en día No hay tanto tráfico de trenes Y los que pasan Lo hacen muy lento Y podés cruzar por abajo sin problema Pero antiguamente Me imagino que era mucho más usado Hoy en día es bastante pintoresco Como para ir Sacarse fotos Etcétera, etcétera Antiguamente este hacía San Espeña Resistencia Y ahí se conectaba Para el que iba a Buenos Aires Me encanta ese fondo De la estación Con las palmeras Parece Una estación del Caribe Y ahora estamos en invierno Pero Si venís en verano Creo que Tiene así toda esa onda Igual hay que venir en verano acá Miren lo grande que es Toda la pasarela Porque va Desde allá a la punta Hasta allá Debe tener fácil 250 metros De ancho Sí Y el tren Tiene nada más que 3 coches Pero antiguamente Imagino que venían Formaciones bastante grandes Hoy en día Lamentablemente Todo eso se perdió Pero Hay bastante gente esperando Y bastante gente que lo va a tomar Recordemos que hoy es un día feriado Les aclaro eso Para que tengan noción De la magnitud de gente Que puede llegar a viajar Que por ahí no coincide Con la cantidad de gente Que viaja habitualmente Tenemos acá el tren Un Matterfer Industria Nacional Made in Córdoba Es el mismo modelo Que el tren Que tomamos hasta Los Amores Siendo las 17 horas Bien puntuales Estamos partiendo Desde la estación Presidencia Roque Saspeña Qué genio El personal del tren Se vino a sacar fotos conmigo Y estaban contando Toda la función social Que tiene el servicio Y que aún continúa Con el horario De pandemia Que tienen que extenderlo Es decir Que no funcione Solamente los días de la semana Sino que también funcione Los fines de semana Para que los estudiantes Que están en Saspeña Puedan volver a su pueblo Y también para que las personas De los pueblos Puedan venir a pasear a Saspeña O a otros pueblos También a visitar familiares Etcétera Y que hay lugares Que no tienen Ni siquiera hospitales Y las personas Tienen que acudir A Saspeña Para hacer tratamiento Atenderse Lo que sea Es muy Muy esencial Este tren Ahí llevan hasta un lavarropas Que no sé Si lo compraron en Saspeña O si lo trajeron A arreglar Estamos llegando A la primera estación Y es Napenay Estamos a cuántos kilómetros Más o menos Saspeña ¿De qué no? Si Acá nos recibe la estación Un hermoso atardecer de fondo Miren lo que es Te estás portando mal Serás castigada De encerrar en el cuarto Hasta la madrugada Pah, loco El personal de trenes Me vino a traer Un cafecito Para el viaje Espectacular Servicio VIP, gente Que nivel También me traje una factura Pero recién acabo de comer En Saspeña No saben cómo quedé Así que dije No, no Gracias Pero Espectacular el servicio La verdad ¿Cuántas estaciones son En total? ¿Qué hace? 17 17 Y son más o menos 180 kilómetros Son aproximadamente 186 kilómetros Y el hecho de que vaya Tan lento Que por las vías ¿No? También Como en todo En especial de acá Hasta Vía Teray Que estamos las vías Casi viejas La Vía Teray Hasta Choloti Tenemos las vías Renovadas Pueden andar Tenemos las tres opciones Pablecidas Por el restaurante Carra Que son los Vuelos De la vía Digamos Pah, me siento En el medio De la selva Me parece Un safari Esto Ya se hizo de noche Y estamos Llegando A la estación A Vía Teray Y miren El tremendo parque Diversión Que hay en la entrada Del pueblo Vía Teray Fah, miren Que loco esto Hay un paso a nivel Que no tiene barrera Nada Y los propios guardas Bajan a hacer De banderilleros Van por la parte De adelante Pasa el tren Y vuelven a subir Algo parecido A lo que sucedía En el tren De las sierras de Córdoba Solo que en esa formación Lo hacían todo el tiempo Y llevaban personal aparte Para hacer de banderilleros Acá es una sola vez Y lo hacen Los guardas del tren ¿Cómo se llama la estación? Estación Las Chuñas Las Chuñas Oh, gracias Mirá Está toda Parece una estación Fantasma Les voy a mostrar acá El baño La luz es bastante bajita No me agarra bien Con la cámara Así que Me estoy complementando Un poco con el celu Para que se vea bien Porque no tiene ventana Esta unidad Y tiene ahí Un inodoro químico Una canilla Que no tiene agua Un espejo Y listo Es el mismo tipo de baño Que el que vimos En el tren Que va a Los Amores Acabamos de pasar La estación Corzuela Y veo que En cada parada Sube y baja Muchísima gente Incluso No solamente van A Saespeña Que es una ciudad grande Sino que se mueven En el tren De pueblo a pueblo Y hoy es un día Atípico Porque es feriado No me quiero imaginar Lo que debe ser Un día de semana Me sorprende Que puse el velocímetro Y estamos yendo A unos 50 kilómetros Por hora Más o menos A ver No es lo ideal Pero Los esperaba peor Miren De hecho ahora Está yendo a 55 Y otra cosa Es que No hay más tramos Con señal En este recorrido A diferencia Del de resistencia Los amores Wi-Fi Obviamente no tiene Y tampoco hay enchufes Para conectar Los dispositivos Yo acá estoy editando Y lo hago Hasta que Dure la batería Y después bueno Tengo Los cargadores portátiles Para alimentar La cámara El celu Y todo Hay que venir precavido Y comida Pasa una persona Ahí a vender Pan casero En una estación Pero no hay nada Tampoco así Para comer De verdad Entonces Hay que traerse Provisiones En este viaje O venir bien comido Como es mi caso Estamos en estación Las Breñas Acá podemos bajar Un poquitito Que estamos esperando A que parta el tren Así que Ahí dice El kilómetro 725 Miren como tienen Acá la rampa Para que pueda Subir todo el mundo Incluso personas Con silla de rueda Y todo Bueno y ahí Los ayudarán A subir en los escalones Pero al menos Pueden hacer toda esta parte Sin problema Y acá si viene una persona Con silla de rueda ¿Cómo hacen? Lo tienen que levantar acá Le ponemos la rampa Hay rampa ahí Le ponemos la rampa Y ahí te vas a Está re lindo El clima está hermoso Me parece que la gente Acá tiene frío Pero para mí La verdad que está Precioso ¿Cómo anda Fernando? Contale cómo le da la salida Al tren Contalo A ver Todos los días Le esperan frente Todos los días Lo traen a mostrar El tren ¿Cuántos años tenés? ¿Cuatro? ¿Y querés ser ferroviario De grande? ¿Y qué te gusta más? ¿Ser guarda? ¿O ser conductor? ¿Conductor? ¿Querés manejar trenes? ¿Y viajaste alguna vez acá? ¿Te han llevado? Ah, San Peña fue ¿Y qué? ¿Viene todos los días? No, no sé Venimos Llueva Truene Lo que sea Es la salida diaria Viene Ya está pendiente De las seis de la tarde Más o menos La dos Quiere una gorra De esta que le compre ¡Oh! Hay que conseguirle una Sí, le vamos a montarse Una Aparte Él es filmado Por todo Por todo Ah, le traen chocolate Todo Así que Es una mascota Me traen dulce A veces Le dan dinero Y guarda ¡Ah, sí! Tenés que ir a pedirle Los boletos a la gente Fernando Bueno, Fernando Un gustazo En unos años Vengo para cuando sea Guarda, ¿eh? O conductor ¡Chau! Dejé la compu acá Y la mocha Y todo Y no pasa nada Ah, una banda de gente Vas acá en Charata Un gustazo, ¿eh? Igualmente Hasta la próxima Éxito Y bueno A seguir adelante Con los trenes Dale Nos vemos ¿En serio? Sí ¿Qué era? ¿En serio? Mirá, acá en Charata Un topopán, ¿eh? ¿Vos sos de acá? Sí ¿Te va a tomar el tren o...? Ah, bueno 20 y 54, gente Unos minutitos más temprano De lo que tenía que llegar Hemos arribado A Charata Lindo clima Todo perfecto Y llegamos más que puntuales Fá, ¿qué onda este semáforo? Es charatense Wow Es el futuro Tengo un problema con la tarjeta SD De la cámara Espero que no se me haya jodido de nuevo Estoy grabando esto con el celular Y les voy a mostrar el hotel En el que me estoy quedando Pedí una habitación simple Una cama Me dieron una con dos Un escritorio ahí Y con la tele Para trabajar Editar video Un placarcito Y Acá el baño Inquejable este baño ¿Cuánto estoy pagando por esto? Se preguntarán ustedes 7.800 pesos la noche Son unos 15 dólares más o menos O sea, es una cosa por el estilo Me voy a dormir Y mañana salvo a mostrarles un poco por acá Esta es la plaza central de Charata Acá está la municipalidad Allá el Banco Nación Ahí la iglesia Y es un pueblo bastante lindo Vivirán acá 20.000 personas Más o menos Y Lo que me llamó muchísimo la atención Es Las tremendas Y fastuosas casas que tiene Hay una zona que son todas mansiones Incluso hay un casino Con hotel Que es 10 estrellas Igual no me estoy quedando ahí Me estoy quedando en otro Que se llama Mokobi Y ustedes se preguntarán ¿Por qué hay tantas mansiones? Y esas cosas Bueno Es un pueblo agricultor Acá se planta Muchas hojas Se planta mucho algodón Y los dueños de esas tierras Muchos de ellos Viven acá Viven acá En el centro de Charata Y acá estamos de nuevo En la estación de trenes de Charata Esta vez de día Después de haber hecho Una pequeña recorrida Por el pueblo Tuve algunos problemas Con la tarjeta De memoria De la cámara Que se borraron Unos archivos Así que Si los ven Fue porque Los grabé de nuevo Especialmente En la estación De esaspeña Así que Tengo pensado Volver a esaspeña Grabar toda la intro Y compilarlo Con lo que sigue Que eso sí Lo pude recuperar Así de esta manera Me despido De este capítulo De un topo por el mundo Y nos vemos La próxima